Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, hoy vamos a hablar de un tema que nos faltó después de calcular nuestros macronutrientes o micronutrientes. No siendo más, antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis otras redes. Así que, ¡pau! Los micronutrientes son elementos esenciales que nos ayudan a cumplir funciones metabólicas y fisiológicas y sobre todo con sus aportes nos ayudan a mantener la salud. No son un aporte muy relevante como aporte de energía, pero sí nos aportan mucho a mantener la salud de nuestro organismo y su buen funcionamiento. Sus requerimientos diarios son de cantidad generalmente menores a 100 miligramos. Nos aportan vitaminas y minerales que tienen acciones antioxidantes, nos contribuyen al crecimiento. Por lo mismo hay un tema que confunde mucho acá y es que lo primordial es que estén presentes en nuestra alimentación. Realmente para tener que contar lo que son, sobre todo, vegetales, porque de pronto están sucediendo estos factores. Uno, nos estamos pasando de una cantidad muy abismal, más de un kilo de vegetales diario, que llegar a un kilo, por ejemplo, de espinaca. Haz la prueba, pesa un kilo de espinaca en volumen, a ver cuánto es. Pero bueno, estás comiendo ya en exceso y es un exceso que ya te está provocando malestar estomacal, malestar digestivo, que incluso puede ir desde diarrea hasta estreñimiento total. Síntomas como distensión abdominal, inflamación, incluso gases. Allí es donde realmente deberíamos preocuparnos por llevar un seguimiento y un conteo específico de los vegetales. ¿Por qué de los vegetales y no de las frutas? Los vegetales son un tipo de carbohidrato fibroso, es decir, que nos van a aportar más fibra que cualquier otra cosa. Y como dije en un inicio, no son una fuente relevante de energía. Por otro lado, las frutas son carbohidratos simples, que entrarán a nuestro torrente sanguíneo y afectarán principalmente la glucosa. Y que sobre todo su aporte en carbohidratos va a ser mucho más alto que su aporte en fibra. Así que por esta razón, sí debemos llevar un conteo específico de nuestras frutas. Hay una recomendación genérica de más o menos en cuánto debe rondar la cantidad de verduras y frutas de una persona en el día. Generalmente lo vas a encontrar así. Para personas que tienen un requerimiento de 1.200 a 2.000 calorías, se recomiendan 2 tazas de vegetales y frutas. Para personas con requerimientos de 2.000 a 3.000 calorías, se recomiendan 3 tazas. Para personas con requerimientos entre 3.000 y 4.000 calorías, 4 tazas. Pero como te dije, somos humanos y debemos prestar atención a lo que es realmente relevante y no matarnos la cabeza. Ya te he contado mi caso personal, jamás ni en mis procesos más estrictos he llevado conteo de vegetales. Solamente he llegado a llevar conteo de ciertas cosas que sé que ya me paso. Por ejemplo, el zapallo. Los que me siguen en Instagram saben que soy fiel amante del zapallo, sobre todo en procesos de déficit. Y que en mi caso fácilmente sí podía comerme más de un kilo al día. Por esta razón, sí lo tenía en cuenta como porción dentro de mi requerimiento diario. Ahora, ¿es obligatorio tener vegetales en todas las comidas? No es necesario. Ubícalos estratégicamente en tus comidas. En momentos del día donde de pronto sientas mayores antojos, sientas más la sensación de hambre. Comidas en donde te gustaría tener mayor volumen y también, y esta aplica mucho para mí, en momentos del día donde tú sepas que puedes disfrutarlos más. Donde tienes más tiempo de prepararlos más ricos, de incluirlos en preparaciones diferentes. No siento más, no nos compliquemos tanto la vida con él. Espero que este video te haya sido útil. Es cortito, pero es un tema que genera demasiada confusión. O si no, cuéntamelo aquí en comentarios. No olvides dejarme tu comentario, darle un like, suscribirte a mi canal y bueno, esto es algo que apoya mi trabajo. Nos vemos en una próxima ocasión.